En otros temas, tras una denuncia ciudadana, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron un decomiso millonario al crimen organizado en Sinaloa. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron droga y armas escondidas dentro de una bodega en el poblado Las Sigueritas, en Culiacán. Dentro estaban escondidos 2.222 paquetes de marihuana con un peso aproximado de 24 toneladas y además contenedores y bolsas con 10 kilos de cristal. También localizaron 8 armas cortas, 13 armas largas y 22 cargadores. Todo esto representa millonarias pérdidas a la delincuencia organizada en Sinaloa. Son más de 23 millones de pesos los que ahorita se ha afectado a la base financiera de la delincuencia organizada para que de esta manera no tengan ellos utilidades para comprar armas, para estar reclutando personal desempleado o bien para estar llevando a cabo sobornos. La Sedena informó que de enero a la fecha con los diversos aseguramientos de cultivos, narcolaboratorios, armas, equipo táctico, vehículos y otras pertenencias han afectado con 2.289 millones de pesos al crimen organizado en la entidad. La suma más importante está relacionada con la marihuana y representa 46 millones de pesos, informó Jesús Bustamante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.